Cuando se ha hecho afuera, luego, adentro de la casa, los cambió a líneas. ¿Ya no quiere que los ayude? No, él lo está haciendo bien. Así es como lo tienen que hacer. ¿Entonces necesito ayuda? Déjalo. Tienes que hacerlo así. ¡Ajá! ¡Papi! ¡Ajá! 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 Puedo dar vuelta. ¡Oba, salió acá! ¿Quieres que te ayude?